Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Me gusta y no me gusta ¿Rico, rico? ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego un yummy ¡Los mezclo un yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta el pescado del chocolate! ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gustan las donas de pepino! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agregó ñamí! ¡Los mezcló ñamí! ¡Los mezcló ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Los gusta la hamburguesa de dulces! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Bua! ¡No nos gustan! ¡Bua! ¡No nos gustan! ¡Ew! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru-tiru bebé! Tiburón abuelo tumturu, abuela. Tiburón abuelo tumturu, tiburón abuelo tumturu, abuelo. A cazar a escapar, a escapar. ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar, tururuturu! Tiburón bebé, tururuturu, tiburón bebé, tururuturu, tiburón bebé, tururuturu bebé Tiburón mamá, turuturu, tiburón mamá, turuturu, tiburón mamá, turuturu, mamá Tiburón papá, turuturu, tiburón papá, turuturu, tiburón papá, turuturu, papá Tiburón abuela, turuturu, tiburón abuela, turuturu, abuela Tiburón, abuelo, tupurú, tiburón, abuelo, tupurú, tupurú, abuelo A cazar, a cazar, a escapar A escapar, a escapar Salvos ya tutururuturu, 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 se acabó tutururuturu, se acabó tutururuturu, se acabó tutururuturu, se acabó tutururuturu, se acabó. La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bura! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bebé Finn! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira, mueve en circulitos Despacito no le temas a nada Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás Oh, ahora lo puedo hacer Eso creo Puedo hacerlo yo solito Giro, giro, muevo en circulitos Despacito no le temo a nada Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Rex! ¡Rex! ¡T-T-T-I-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-Tremendo! T-Rex T-T-Terrible T-Rex 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 Soy el mejor cazador T-Rex T-Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí T-Rex 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 Soy el mejor cazador T-Rex 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 ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca, nadie se puede escapar de mí T-Rex 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 ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz, nadie se puede esconderte en mí T-Rex 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 ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido. Nadie está tranquilo delante de mí. Nadie está tranquilo delante de mí. Camina, camina. ¡Mírame con cuidado! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Y paremos ya. Paremos ya. ¡Me apunto! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! Ahora juguemos con el tren. ¡Chu, chu! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! De puntillas, de puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Vayamos más rápido! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! Buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A despertarte, hermana! ¡Buenos días! Buenos días, es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días. A despertar, hermano. Buenos, buenos días. Es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Así es como nos vestimos Bebé Finn, es hora de vestirte Así nos ponemos la playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero La playera, la playera por el gran agujero Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos, los zapatos Nuestros ojos así, protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos La, 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 la ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Sí, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Bebé, bebé Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes helado? ¿Comes helado? No, papá No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! 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 Beben algo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Están mintiendo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abran su boca! ¡Nosca mientan! ¡Nosca mientan! Fiesta de disfraces de Halloween ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy Tiburón Bebé ¡Dururú, dudú! Bienvenido a la fiesta dulce para ti Tiburón Bebé ¡Feliz Halloween! Tiburón Bebé ¡Durú, dudú! Tiburón Bebé ¡Durú, dudú! Tiburón Bebé ¡Durú, dudú! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio ¡Brilla, brilla! Bienvenida a la fiesta ¡Talletas para ti! Unicornio ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Chocolates para ti! ¡Pirata, pirata! ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡A hoy! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Roar! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bitas para ti! ¡T-Rex, T-Rex! ¡Feliz Halloween! ¡Aaah! 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 ¡Truco, trato! ¡Aaah! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy una bruja ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Busanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡La, la, 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 la! ¡Feliz Halloween! Comidas coloridas Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Presas! ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí Oh, verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Viña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruelo Morado, morado ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Oh, morado Marejana Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? Rojo ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde ¿Dónde? Aquí Oh, verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo 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 ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Espera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Cebolla Morado 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 ¿Dónde? Aquí Oh, morado Morámonos Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh Comidas coloridas La canción del gato Yo soy un gato Pelirrojo Y mis ojitos Son marrones Yo soy un gato Pelirrojo ¿Quieres darme Una caricia? Gusto en conocerte Gatito Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato Pelirrojo Es un ojitos Son marrones Es un gato Pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Oh no, gatito pelirrojo, con ojos marrones. Oh no, gatito pelirrojo, vamos a cuidarte. Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Es un día soleado! ¡Vayamos a jugar al parque! ¿Por qué no jugamos en el jardín? ¡Quiero jugar con mi balón! ¡A jugar! ¡A jugar! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Brody, Brody quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bora, Bora quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bebé Finn quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más El gatito quiere jugar El gatito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Hoy queremos jugar afuera Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podamos divertirnos más en un día lluvioso ¿En serio? ¡Guau! Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es ¡Sí! 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 ¡Diez pequeños autobuses! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses ¡Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses! ¡Vip, bip, piano! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Vip, bip! ¡Vrum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Pip, pip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Pip, pip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Pip, pip! ¡Juguemos juntos, Bebé Fin! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Pip, pip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Pip, pip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Shh! Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Pip, pip, pip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Pip, pip! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O!!!! La canción del popo ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, bebé fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, Autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó, popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pi! ¡Pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Mucho mejor! Necesito hacer pipí ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer popó! Como te quiero, te comparto Me prestas tu juguete Me lo prestas Por favor Me prestas tu juguete Te lo pido, por favor Este juguete me gusta Como te quiero, te comparto ¡Ah, ah, ah, ah! Puedo compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Me prestas tu crayón Me lo prestas, por favor Me prestas tu crayón Te lo pido, por favor Es que lo necesito Como te quiero, te comparto Como te quiero, te comparto ¡Ah, ah, ah, ah! Puedo compartirlo ¡Gracias! 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 Compartir es bueno, nos hace felices Compartir es bueno, vamos a compartir ¡Qué lindo es compartir! Así muestro cariño ¡La, la, 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 la! ¡Podemos compartir! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? ¡Sí! 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 ¡No! Ordenaba los libros, tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 auchi Me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo Yo, 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 solito Yo puedo hacerlo solo Yo, 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 solito Sí, yo puedo hacerlo solito Toma la cuchara Toma la cuchara Alza la comida Mastica la comida Puedo comer solito Yo, solito La, 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 la La, 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 la Yo puedo hacerlo solito La, 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 la La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Agarra la botella Inclina la botella Baja la botella Puedo servir agua solito Yo, solito La, 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 la La, 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 la Yo puedo hacerlo solito Sí La, 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 la La, 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 la Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solito Busca mis zapatos Desliza mis deditos dentro Tira el velcro y ajusta Puedo ponerme yo solito Yo solito La 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 la, la 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 Yo puedo hacerlo solito La 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 la, la 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 Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Mete la varita adentro Respira bien profundo Sopla suavecito Puedo hacer burbujas yo solito No puede ser, no puedo hacerlo solito La 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 la, la 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 Tú puedes hacerlo solito Intenta La 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 la, la 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 Yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Yo puedo hacerlo solo So, 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 solito Sonidos de animales Oigan ¿Qué escuchan? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du de animales. Adivinemos. El pato en la granja. Cuá, cuá, cuá. La vaca en la granja. Mu, mu, mu. El cerdo en la granja. Oink, oink, oink. Cuá, mu, mu, oink. Cuá, mu, mu, oink. Du, 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 du. Roar. 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 Du, 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 du. Squeeze, squee. Squeeze, squee. Du, 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 du. U, u, ah, ah. U, ah, ah. U, ah, ah. Du, 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 du. ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El león en la selva La cotorra en la selva ¡Squee! 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 El mono en la selva ¡U-U-A-A! Roar! ¡Squee! ¡U-U-A-A! Roar! ¡Squee! ¡U-U-A-A! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? Tururudu Ju-ju 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 Tururudu Sss 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 Tururudu Auuu 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 Tururudu Tururudu ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El bumbo en la noche Ju-ju-ju La serpiente en la noche Sss El lobo en la noche Auuu Ju-ju-ju 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 Canción de cumpleaños Sí Hagámosle una fiesta sorpresa a fin ¿Están listos? Sí ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infiemos los globos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple, bebé fin! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple, bebé fin! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple de bebé fin! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ten un día genial! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple de bebé fin! Te amo, te amo, te amamos ¡Los amo! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No sabemos quién eres! ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Vete, sueñito! Es hora de ir a la cama ¡No! ¡No queremos ir a dormir! ¡Queremos seguir divirtiéndonos! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡A dormir, niños! ¡Aww! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡A dormir, niños! ¡Aww! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡Es hora de jugar, niños! ¡Guau! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! Dulces sueños ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody. ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! Está bien, Brody. Mira esto. Había una vez un niño que le temía al agua. ¿Como yo? Sí, justo como tú, Brody. Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Al alta mar voy yo! ¡Ajúl! ¡En mi gran barco pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Cantemos esta canción y todos canten conmigo! ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrra! ¡Ja! ¡Ja! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero Soy pirata Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien, ¿qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrio! ¡Debes mantenerte calentita y usar mascarilla! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza y la cabeza No me siento bien, ¿qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡No me duele el brazo! ¡No lo puedo mover! ¡Me duele! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fracturas del brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! ¡No me duele el brazo y no lo muevas! de cerdo. Tú has visto una colita corta y risadita. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un canguro. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un babo real. No, 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 no. Esas colas no son corta y risadita. ¡Sí, esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 esa cola es de cerdo. Tú has visto una colita, la cola de tiburón. Tú has visto una colita amarilla y curva. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una raya. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una tortuga. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una langosta. ¡Oh, no, 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 no! Esas colas no son amarilla y curva. ¡Sí, esa es la cola del tiburón! ¡Oh, sí, 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 esa cola es de tiburón! Tiburón bebé duru duru, tiburón bebé duru duru, tiburón bebé duru duru, ¡bebe! Tú has visto una colita, la cola del T-Rex. Tú has visto una colita gigante y roja. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un anquilosaurio. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un estegosaurio. ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un elasmosaurio. Oh, no, 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 no. Esas colas no son gigante y roja. ¡Sí! ¡Esa es la cola de T-Rex! Oh, sí, 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 esa cola es de T-Rex. Oh, sí, 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 encontramos todas las colas. Canción de la familia Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá, mamá, papá, 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 papá ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Encontramos a todos! ¡Pero! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo están? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hermana! ¡Hermano! ¡Y yo! ¡Somos una familia! ¡La, la, 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 la! ¡Bebé auto! ¡Auto! ¡Auto! ¡Bum! 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 ¡A escapar! ¡Bum! ¡Brum! ¡Brum! ¡A escapar! ¡Bum! ¡Brum! ¡Brum! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! A escapar, bum bum bum, a escapar Bebé auto bum bum bum, bebé auto bum 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 Bebé auto bum bum bum, bebé Mami auto bum bum bum, mami auto bum 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 Mami auto bum bum bum, bebé Papi auto bum bum bum, papi auto bum 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 Papi auto bum bum bum, papi Abuelita auto bum bum, abuelita auto bum bum, abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar ¡Ahhh! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Rum! ¡Rum! Diez en la cama Es hora de dormir, niños No, no tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! ¡Shh! ¡Shh! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Vete lluvia! Está nublado hoy Quiero salir a jugar ¡Pero va a llover! Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse 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 Váyanse, váyanse 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 ¡Qué divertido! Váyanse Váyanse ¡Váyanse Váyanse Váyanse ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? ¡No hablemos por el walkie-talkie! ¡Jugaremos con él, confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! ¡Bebé Finn está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos a tiburón bebé! ¡Eso lo animará, confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn, está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh, prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar, confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn, está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? ¡Oh! ¡Démosle algunos regalos! ¡Lo podemos alegrar, confía en mí! ¡Eso es! ¡Estoy enfermo! ¡No puedo jugar! ¡Tengo fiebre, tos y moquitos! ¡Tengo fiebre, tos y moquitos! ¡Mi vida! ¡Pronto estarás bien! ¡Duerme un poquito! ¡Oh! ¡Ahora voy a dormir! ¡Con mis hermanos ya quiero jugar! ¡Buenas noches! ¡Ahora me siento muy bien! ¡Ya puedo jugar con mi familia! ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La canción de la pupa! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar ¡Sí, sí, sí! Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, 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 ouch, ouch, me puedes ayudar ¡Sí, sí, sí! Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, 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 ouch, ouch, me puedes ayudar ¡Sí, sí, sí! Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar ¡Sí, sí, sí! Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, niños! Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar Cuidado al bajar mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Incibhícaraña! ¡Incibhícaraña! Subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia ¡Incibhícaraña! Otra vez subió ¡Incibhícaraña! 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 Subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia ¡Incibhícaraña! Otra vez subió ¡Incibhícaraña! 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 Easy Wincy Easy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Easy Wincy araña otra vez subió Easy Wincy, Easy Wincy, Easy Wincy Easy Wincy, Easy Wincy, Easy Wincy, ¡sí! Easy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Easy Wincy araña otra vez subió Easy Wincy, Easy Wincy, Easy Wincy Easy Wincy, Easy Wincy, ¡sí! Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Niños, vengan aquí Oh, quiero jugar con papi Oh, quiero jugar con papi Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando Entendido Entendido Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Niños, vengan aquí Niños, vengan aquí Niños, vengan aquí Oh, quiero jugar con mami Trabajando, trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando Estoy aburrido Bueno, vayamos afuera a jugar Sí Trabajando, trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Gracias, niños Trabajando 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 Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Mami está ocupada Buen trabajo, niños Sí ¡Terminé! ¡Terminé! Terminé Terminé Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora juguemos, ahora juguemos Gracias por esperar, niños Sí, 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 sí ¡Haz clic para suscribirte! ¡Haz clic para suscribirte!